Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña podáis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. En una ocasión, y no es desde luego de las páginas más gloriosas de la historia, cuando se estaba luchando contra los herejes, los cátaros, era una herejía antigua con otro nombre conocida, estaban antes los maniqueos, se refugiaron, en el fondo había un tema político, el rey de Francia quería apoderarse de unos condados, unos territorios del sur de Francia, que mantenían una cierta independencia. Bien, el señor de aquellos territorios había decidido convertirse a la herejía, y esta ocasión la aprovechó el rey de Francia para atacarle, destruirle y quedarse con su territorio. No sé si era más política que religión lo que le movía. El caso es que mandó a un general, Simón de Montfort, a destruir, a conquistar la ciudad donde se habían hecho fuertes los herejes. Pero en esa ciudad también había católicos. Todos ellos se metieron en la catedral buscando refugio. Cuando se lo dijeron a este general, él dijo, quemad la catedral. Ah, pero hay católicos dentro. Y él contestó, da igual, quemad la catedral, y después Dios ya elegirá a los buenos de los malos. Y lo hicieron, y murieron los herejes y los católicos, lo cual estuvo mal por unos y por otros. ¿Por qué cuento esta anécdota de la historia? Anécdota terrible porque es el uso de la violencia para defender la fe. Aunque, repito, posiblemente lo que estaba haciendo el rey de Francia era aprovechar la excusa de la herejía para conquistar un territorio que se mantenía semi-independiente. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros queremos acabar con el mal arrasando con todo, como le decían en la parábola a aquellos criados, al dueño del trigal. Hay daña, hay trigo, arrasemos con todo. Ah, no, 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 contesta el dueño del trigal. Tranquilos, espérate, llegará el tiempo de la siega. Pensar que podemos acabar con el mal significa que tenemos posiblemente que hacer aquello que hizo Simón de Montfort, que fue matar a todos. Es decir, acabaremos con todo. Ese no es el camino de Dios. ¿Cuál es el camino del Señor? Ten paciencia, ten paciencia. Llegará el momento en que habrá un juicio y Dios sacará lo bueno y lo malo. Lo dice Cristo. Pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda. Y a unos les dirá, venid benditos de mi Padre y a otros, id malditos de mi Padre. Pero hay que dejar a Dios que haga su oficio. Hay que dejar a Dios que haga de Dios. Hay que dejar a Dios que haga de juez. Porque sólo Él puede saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero además de esto, hay otra enseñanza. El trigo y la cizaña están en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es el trigal. Y si nos fijamos en cómo nos trata Dios, vemos que es un trato lleno de paciencia. De paciencia y de misericordia. Mejor dicho, la paciencia como una manifestación de la misericordia. Tiene paciencia con nosotros. Nos da oportunidades. Nos da tiempo. Porque sabe que en nuestro interior también está el bien. No creo que haya ningún ser humano absolutamente malo. El único que es absolutamente malo es el demonio. Y no creo que haya ningún ser humano excepto la Santísima Virgen María que sea absolutamente bueno. Entre otras cosas, porque todos tenemos el pecado original y porque los santos han dicho muchas veces que eran pecadores y han practicado la penitencia, la confesión. En cada uno de nosotros hay trigo y cizaña. Y lo mismo existe el trigo y la cizaña en el prójimo, en tu prójimo, en tu hermano. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a suicidarte o matar al otro o más bien vas a dejar que Dios trabaje en tu trigal, en ti para que aumente el trigo y disminuya la cizaña? Tienes cosas buenas y tienes cosas malas. Y el mismo error es fijarte solo en lo malo que fijarte solo en lo bueno. Igual con el prójimo. También esa persona tiene cosas buenas y está solo viendo las cosas malas. Y hay el mismo error en idealizar a esa persona, en creer que solo tiene cosas buenas que en demonizar a esa persona y en creer que solo tiene cosas malas. Si Dios tiene paciencia contigo, ten tú también paciencia contigo. No te desesperes. Tienes un vicio, una caída reincidente. Sigue luchando, sigue luchando. Lo importante es que cuando llegue el momento de tu muerte, cuando llegue el momento ese del juicio, el Señor te encuentre levantado en pie, aunque hiciera solo un minuto que hubieras caído. Y lo mismo, ten paciencia con tu hermano. fíjate en lo bueno que tiene. Me llama mucho la atención que en una etapa de la vida, por ejemplo, en el noviazgo, o cuando conoces a una persona y te cae bien, solo ves lo bueno. Pero que después la convivencia hace que veas también lo malo y lo padezcas. en un momento tenías una visión sesgada, parcial, y en el otro también. ¿Por qué no recuerdas lo bueno que viste, lo bueno que disfrutaste, lo bueno que te hacía estar a gusto con esa persona? Recuerda lo bueno cuando no es tan fácil la convivencia y cuando idealizas a alguien no olvides que es un ser humano y que por lo tanto, aunque en ese momento no lo veas, también tiene defectos. Que quizá más tarde veas solo esos defectos y no veas las cualidades que ahora te parecen únicas y maravillosas. Dios tiene paciencia contigo. Ten tú también paciencia contigo, no te rindas, vuelve a empezar. Dios tiene paciencia con tu hermano. Ten tú también paciencia con tu hermano. Y ten paciencia con él haciendo el esfuerzo por ver lo bueno que tiene y no fijándote únicamente en lo malo. Que así sea.